¡Va aquí, Gana! ¡Santa María! ¡Lindor de nuevo! Hablando de béisbol, Enrique, ahora, la inclusión de la mujer en el béisbol. La pasada semana, debutó Yuliza Iriarte en la Liga de Béisbol de México, como Ampaya. ¿Cómo tú ves esa inclusión? ¿Y qué tú crees si, aunque ya tenemos en ligas menores, manager, tenemos en Grandes Ligas también gerente general, la de los Marlins de Miami, King NG, ¿qué tan pronto tú puedes ver que se puede dar ese paso en la Grandes Ligas? ¿Verdad a ver una mujer Ampaya o una mujer dirigiendo? Ahí ya se están creando las condiciones, tenemos mujeres que son coaches, que es la primera fase, porque no es que tú hagas una apertura a la inclusión y comience a promover personas que no están capacitadas para los puestos. Yo creo mucho, Polanquito, en que no debe haber trabas para tú buscar el mejor talento disponible en cualquier área, en cualquier industria. O sea, no es la mujer. Las Grandes Ligas hasta 1946 eran tan inclusivas que solamente tenían hombres blancos. Oigan, ni mujeres, ni afroamericanos, ni asiáticos, ni latinos de color. O sea, era un club tan cerrado que era limitado para unos pocos. Y eso a veces limita a las empresas, a las organizaciones, a las industrias a crecer. Pero además, a poder vender. Porque cuando usted está encerrado, usted no tiene como mucha manera de venderle el producto que usted genera a los segmentos excluidos. O sea, cuando usted deja entrar a los afroamericanos, a Grandes Ligas, con Jackie Robinson en el 47, con los Dodgers de Brooklyn, no solamente se hizo justicia desde el punto de vista humano y social, sino también económico. Tú te estás abriendo a un segmento de la población que es un potencial comprador. Cuando tú aceptas un asiático en Grandes Ligas, tú no solamente estás haciendo un movimiento humanista, tú estás también haciendo un movimiento económico. Todo tiene varias aristas. Y cuando tú definitivamente abres las ligas de béisbol, es un deporte que históricamente ha sido muy masculino, muy machista. Cuando tú lo abres a la mujer, tú estás haciendo un movimiento económico. Tú estás corriendo detrás del talento, del mejor disponible. Porque, ¿y si la mente más brillante para ver con claridad la forma de dirigir un juego, ahora mismo lo ocupa una cabeza femenina, y tú te estás cerrando a eso? El sexto sentido es rico. Dicen que la mujer entiende que el sexto sentido, cuando viene a ver, es una clave. Pero más allá de eso, Polanquito, es que tú no puedes limitarte a creer que un hombre blanco es el que va a resolver todos tus problemas, cuando las soluciones podrían estar en otro lugar. Pero además, tú estás limitando tu juego, que podría obtener una mayor parte del mercado femenino con un solo movimiento, así que esto es una apertura lógica que no daña y que tiene un tremendo sentido, además de lo humano, de lo económico. Pero además, si la mejor artista, el mejor artista en sentido general que tú puedes tener en el medio tiempo del Super Bowl, es Madonna, ¿por qué cerrarte a banda? Si es Beyonce, ¿por qué cerrarte a banda? Ok, es hembra, es mujer, es afroamericana, es tal música. Tú te estás cerrando, tú te estás limitando para poder vender tu negocio. ¿Me entiendes, Polanquito? Así que yo estoy de acuerdo en todas las aperturas, qué bien por la árbitro mexicana, qué bien por las coaches que tenemos en ligas menores, incluyendo una de los Yankees, que es manager en clase A, y qué bien por las coaches que tenemos en los staff de grandes ligas, porque ese es el primer paso para que en cualquier momento podamos, por ejemplo, tener una dirigente en grandes ligas, así como tenemos aquí en NG de gerente general de los Marlins, ¿quién quita que dando oportunidades podamos tener en cualquier momento, quizás en los próximos años o décadas, una mujer dirigiendo a un equipo de grandes ligas? Eso es correcto. Acá en la Liga Dominicana, el escogido dio un paso también, eligiendo, ya hace varias temporadas, Marisa Castro como entrenador del cuerpo médico, Saquelidón también está poco a poco involucrando a lo que son las mujeres en posiciones de relevancia entre sus equipos. Hoy una jornada... Déjame decirte algo, Polanquito, a propósito de eso, la muchacha que es manager de los Yankees en ligas menores, ella trabajó con el Licey en la Liga Dominicana. Ah, no tenía esa edad. Sí, varias mujeres han trabajado, el escogido fue uno de los primeros en dar esa apertura, pero no es el único desde entonces. Esa Belkovic, Rachel Belkovic, esa trabajó con los Tigres de Licey en el béisbol invernal. Lo que pasa es que no tenía un rol que se reflejara mucho en el terreno, porque esa es otra cosa. A muchas mujeres la han tenido también relegada a trabajos detrás de la escena, pero hay muchas mujeres que han trabajado históricamente en el béisbol. De hecho, en el Salón de la Fama de Cooperstown hay una mujer. Sí. No sabía, dale ese dato, dale ese dato. Sí, en el Salón de la Fama de Cooperstown hay una mujer, te voy a decir ahora mismo cómo se llama, es histórica, ella fue propietaria de equipo, no necesariamente de grandes ligas, pero te voy a dar ahora mismo el nombre de la única mujer que está en el Salón de la Fama, Efa Manley, en el 2006, Efa Manley fue llevada al Salón de la Fama, Efa Manley. ¿Qué otra cosa era que te iba a decir? Hoy una jornada recortada en las grandes ligas, hoy lunes en varios partidos, 4 y 5 de la tarde, los Mets de Nueva York visitan a los nacionales de Washington y los angelinos de Anaheim, aureolos de Baltimore, hoy una serie interesantísima, no sé si tú estarás ahí porque veo que están por el PN Plus, Yankees de Nueva York visitan a los Blue Jays de Toronto, creo que es la primera visita de Nueva York allá a Canadá en esta temporada. Y bueno, ahí está precisamente el video para Lampire del día de hoy. Hola mamá y Lisa, hoy quiero felicitarte porque es el día de las madres y te queremos mucho, que te vayamos bien en tu trabajo y que te vayas súper bien. Adiós. Muy bien, pues, momento muy emotivo. Ya nos pusieron a llorar aquí también, muchas emociones, es un gusto para nosotros en esta semana de la equidad poder ver a esta segunda mujer que la vemos como umpire y todos los aficionados se ponen de pie para aplaudir este momento. Sí, gran momento, sobre todo por la emotividad, su pequeña, ha de ser bien complicado ser mamá y tener una profesión como umpire profesional y, bueno, tener que alejarse de la niña para poder trabajar y regresar ha de ser algo muy, muy complicado, pero aquí está cumpliendo sus labores como umpire profesional. Entonces, Julissa Iriarte, que es la homenajeada del día de hoy por parte de los Leones de Yucatán y la Liga Mexicana. Ahora sí, vámonos a las alturas con mi compañero Andrés Novelo Basulto. Ahí estaremos en la transmisión en un momento más. Adelante, Andrés.